Bueno, soy Alanis María Cristina de la Escuela 750 Doctor Eliseo Pringes. Soy Vice Directora turno tarde. Bueno, muy agradecida estoy por todo lo que estamos pasando y viviendo en estos días. Cuando llegó Emiliano y el señor Rubén, fue una alegría grande cuando nos traía una esperanza de decir que nos iban a ayudar un poco con nuestra escuela ya que está muy deteriorada. Como habrán visto, está muy deteriorada. Pero gracias a Dios hemos conseguido el proyecto que fue aprobado para que nos manden estos voluntarios. Es muy lindo. ¿Qué te puedo decir? Estoy tan feliz porque años que llevo en la docencia acá, llevo 32 años. Ya me voy, ya me jubilo y ver esto cuando venimos luchando que el Consejo General de Educación nos haga algo por nuestra escuela. Tenemos expedientes armados y nunca nos vinieron. Nos vinieron cuando la escuela cumplió 100 años y tiene 112 años. Lo único que nos hicieron es pintar nada más. Después otra cosa, otro arreglo, no nos hicieron nada. ¿Qué te puedo decir de esta gente? Ser agradecida. ¿En qué nos transforma? Es la enseñanza que nos dan. Yo nunca estuve en esto. La verdad que esto fue algo increíble. Ver cómo trabajamos todos juntos. Creo que todos juntos llegamos a algo. ¿Qué es esto lo que ustedes nos están brindando hoy? Cristina, ¿cómo te transformas en el bien de esta jornada? Nos transforma a nosotros como personas para que hagamos el bien hacia los demás sin estar pensando en que tenemos que ser recompensados por algo. Sino dar todo lo que podemos dar sin esperar de nada. Muy bien. Para mí. Muchísimas gracias. Gracias, Adriana.